3, 2, 1, GO! Y por 0, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 39. Ay, apretaste, apretaste, mami, déjame escribir y tú no contestaste, mami, el nojo me quemaste, mami, el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Muérete para aquí, muérete para allá. Déjame escribir y tú no contestaste, mami, el nojo me quemaste, mami, el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Dame tu cosita, 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 dame tu cosita. Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Te dejame escribirme de ti y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, tú del no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Mami, te dejame escribir y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste